Compasión Compasión Pura caña, puro amor Amor a la mexicana Un día aguapando el sol Bayo, bota y sombrero Y tira, tabaco, el ron Amor a la mexicana Aliente al ritmo del sol Espacio en reto me mata Daño de corazón Amor a la mexicana Un día aguapando el sol Bayo, bota y sombrero Y tira, tabaco, el ron Amor a la mexicana Aliente al ritmo del sol Espacio y luego me mata Un guato de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Lo quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Que lento yo lo quiero Que lento yo lo quiero Y siempre más lo quiero Quiero que me espanté hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana Un día aguapando el sol Bayo, bota y sombrero Lo quiero, bien rindo lo toco No se pierden con el sol Y siempre más lo quiero Quiero que me acompañe hasta el fondo del corazón Con amor a la mexicana, un clavo amando el sol Bayo, boca y sombrerón, y la tabaco al sol Con amor a la mexicana, cliente al ritmo del sol Estazo y luego me mata, macho de corazón Con amor a la mexicana Con la necesidad que los ojos se besan Que en los barrios bajos suelen suceder Y los pibitos sueñan con que se les dé La gente acá no tiene más cara, sale a buscársela Así las cosas andan mal Y aunque la pide a ti no voy a bajar Llegamos de Cali, contales que nosotros siempre andamos verdaderos Con un forrón y cenicero, dando vueltas por el vero Pa' los morritos y los bandoleros Pa' los que están a todo ritmo como yo y mis compañeros Cuando lucino y maquino, tomando vino en la esquina Y amanecemos con los ojos chinos Llenando la casa con un par y clandestino Eh, tantas peclas Elegante que lo que habla la mamilia, compa Por a la mexicana Quiero que no estás a punto de corazón Por a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Por a la mexicana Abecito, despacito, yo no quiero Por a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero De cariño, de delirio, yo me muero